Bien, a las 9 de la mañana y 10 minutos vamos a hacer contacto en directo con la Asamblea Nacional Constituyente. Adelante. Muy buenos días, Carlos. Amigos televidentes, a esta hora iniciamos esta transmisión desde el Palacio Federal Legislativo a propósito de conmemorarse 209 años de la firma del Acta de la Independencia de nuestro país. Este acto lo preside la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y le acompañan además los vicepresidentes para la soberanía política, seguridad y paz general en jefe, Vladimir Padrino López, el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, además, entre otras autoridades venezolanas. Veíamos a través de las imágenes el desplazamiento de las autoridades al Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. A esta hora ya se ubican en su posición para dar inicio a lo que será la apertura del arca donde se encuentran las actas del Congreso, el Supremo Congreso de 1811. Transmitimos a esta hora para nuestros amigos televidentes. Señoras y señores, en nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de apertura del arca que contiene los libros de actas del Supremo Congreso de 1811, con motivo de celebrarse el ducentésimo noveno aniversario de la Declaración Solegne de la Independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día de Fiesta Nacional. Apertura del arca por la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en compañía del ciudadano mayor general Néstor Luis Reperol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. El 5 de julio de 1811, como contexto podemos mencionar a esta hora que se constituyó como la fecha de nacimiento de la Venezuela independiente, pero además nuestro país se convirtió en la primera colonia en América que logra emanciparse de la corona española. El bravo pueblo. El bravo pueblo. El bravo pueblo. ¡Gracias! 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 Y de esta manera se da por concluido este acto protocolar que ha tenido lugar. Acá en este salón elíptico del Palacio Federal Legislativo y que forma parte de todos los actos que se han venido realizando en nuestro país para conmemorar estos 209 años de la firma del Acta de Nuestra Independencia. Con estas imágenes y con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto contigo a los estudios. Carlos, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!